Ya estamos terminando por acá organizar los mercados y encontramos muchos corazones solidarios en Barranca de Bermeja. Los mercados que vamos a repartir son muestra de ello y ya con el corazón acá en ayudar a las personas que más lo necesiten. Bueno, importante, la verdad, este propósito en el cual se unieron los medios de comunicación de Barranca, la verdad fue para mí un éxito, un éxito primero unir estos medios de comunicación en torno a una gran oportunidad de aportarle a esta ciudad y creo que es un éxito, yo pienso mirando esta bodega, mirando todos esos mercados y mirando más que toda esa actitud de las personas a la hora de donar, creo que para mí fue un éxito. Agradecer a toda Barranca de Bermeja por el apoyo que nos brindaron a los medios de comunicación, gracias por esa solidaridad que nos ha destacado pues siempre, esperamos poder llegar pronto a cada hogar y aportar un granito de arena que es la idea, de las familias más necesitadas, de pronto los sectores donde no ha podido llegar las ayudas de la alcaldía. Muy contentos por el trabajo realizado en equipo por los medios de comunicación en Barranca de Bermeja, son mercados conformados por lo básico de la canasta familiar que por lo menos la familia tenga con que hacer una aguapanela, una arepita, unas pastas, una sopa, unos fríjoles, el café, cosas como básicas de la canasta familiar y algunas cosas de aseo. Pienso que ha sido muy gratificante el trabajo con todos los medios de comunicación y los colegas y compañeros, esperamos que al menos las familias que reciban estos mercados tengan un alivio de algunos días en sus casas porque sabemos la situación que se está viviendo en Barranca de Bermeja y hay que seguir trabajando.